Regidores morenistas exhortarán al presidente municipal Luis Michel Rodríguez para que convoque al Consejo de Ecología luego que desde hace más de un año fue la instalación y no se ha vuelto a sesionar. Además, los mismos ediles han faltado a la Comisión de Medio Ambiente y ha ocasionado que no haya quórum. Ambientalistas han expresado su decepción por la falta de seriedad en esta administración. La regidora Claudia Iñiguez se sumará al exhorto del alcalde. Es entendible que se sientan pues un poquito molestos con en ese sentido que no se le ha dado seguimiento. Entonces yo creo que es importante invitar al alcalde a que se sesione pronto. Yo de mi parte puedo hacerle el comentario al presidente de que se necesita sesionar, se necesita escuchar sobre todo porque está integrada por profesionales, ambientalistas, gentes en el área educativa que tienen el conocimiento y que nos pueden apoyar con conocimiento científico y práctico sobre cuál es la mejor manera de dar atención a todos estos temas que a todos nos importan. Para Sara Mosqueda, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, en este caso Luis Munguía, debe presionar al alcalde Luis Michel para obligarlo a convocar al Consejo de Ecología. Hay que pedirlo, hay que exhortar a que haya una sesión del Consejo, pero pues también aquí el que preside la Comisión pues debe de estar ahí comentando, presionando también para que haya, tomarle o darle la seriedad que se merece también. Bueno, el Consejo lo convoca el presidente, el Consejo. Sí, el Consejo, pero si las ocupaciones del presidente están muy saturadas, pues ahí estamos nosotros como regidores que debemos de exhortarlo. Los ediles Pablo Roberto Gómez Andrade y Cristian Eduardo Alonso Robles estuvieron de acuerdo en hacer un exhorto a titular de la administración para seguir analizando los temas que ponen sobre la mesa a los expertos. La comisión tiene la facultad para convocar al Consejo, eso también nos podríamos motivarlo. Claro que sí, pues estamos a toda disposición, como bien lo comenta el regidor, a ayudar al medio ambiente, pues a nosotros nos toca realizar el atlas de riesgo, que es beneficio para las montañas y la naturaleza. Asimismo, hicieron un llamado al regidor Luis Munguía, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, para que tome en cuenta sus agendas a la hora de convocar. Para que haya quórum deben acudir más de la mitad de los miembros, pero en las últimas dos reuniones ha faltado la mayoría. Sí, ahí estaré, por motivos personales no pude acudir, yo en lo personal ya te lo había comentado. Cuando yo sesiono me gusta tomar en cuenta la agenda de mis compañeros porque sé que cada quien tiene sus actividades. Cada uno como regidor tiene sus ocupaciones, yo ningún problema con el regidor Munguía, es más, fuimos compañeros en la universidad, somos amigos, entonces cuando yo puedo también asistir, que les puede pasar a mis compañeros, es por motivo de agencia, pues no asisten, pero la seriedad se le da a todo. ¿Acudirá a las próximas reuniones de la Comisión de Medio Ambiente? Claro que sí, cuando me llegan así puntuales, asisto porque tengo mi agenda ocupada a 20 días posteriores. Yo previamente solicité porque tuve algunas situaciones personales, pero yo estoy en la mejor disposición, de hecho yo he estado asistiendo a muchas reuniones de la Comisión y sin ningún tapujo, estamos al pendiente de ellas. ¿La próxima estará ahí? Sí, mire, de hecho la primera fue en abril, o sea, a la que falté. ¿El marzo? Ah, en marzo. ¿La próxima estará ahí? Con todo gusto, sí, sin problemas. Ahí estaremos, ya igual nosotros mandamos un oficio de disculpas porque tuvimos eventos mismos de aquí del ayuntamiento, pero sin duda estamos dispuestos a ayudar. Todos ellos son parte de la Comisión de Medio Ambiente, además de María Elena Curiel Preciado, Carla Castro y Eva Griselda González Castellanos. Las dos últimas han faltado a las últimas dos sesiones. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.